Hoy es tu cumpleaños, mamita linda, hoy es tu cumpleaños y he de cantarte esta canción que ha nacido aquí en mi pecho, llena de adoración, de amor y esperanza. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda, por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que me fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montabaña. Madre, yo vengo de lejos a traer mis regalos. Soy soñador y traigo besos, flores y canciones, besos a tu frente santa. Flores que adoren en tu pelo y también mis canciones para alegrar tu alma. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda, por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de las montañas. Salud. 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 Gracias por ver el video.